Muy buenas, un activado y un activada, soy Malvin Céspedes y es un gusto tenerlos de nuevo en nuestro segmento de reflexiones para un mundo mejor. Seguimos repasando el legado de la cultura oriental y esta vez nos vamos a referir al legado de la cultura del poder. Este país está ubicado en la zona peninsular entre China y Japón y estos países influyen dentro de la formación de su cultura, principalmente en periodos en los que hubieron ciertas invasiones o ocupaciones, además de la migración que ha habido de cada una de las zonas hacia esta peninsla. Sin embargo, hay varias características que generaron que Corea tenga su propia cultura, su nacionalismo, y uno de ellos ha sido el idioma, el coreano. Es un alfabeto, aunque parece un alfabeto pictográfico, es en realidad un sistema fonético que une bloques de sílabas y eso es muy diferente a como se hace en el chino. Digamos que en ese aspecto de hacer bloques de sílabas, consonantes y vocales, se parece un poquito más al español, pero en su forma gramatical y en la sintaxis es completamente diferente al español y a cualquier otro idioma, haciendo que ellos tuvieran una identidad nacional que se caracterizaba porque podía comunicarse solamente entre ellos y nadie más alrededor podía hablar este mismo idioma. Eso creó una barrera, digamos, en la entrada y salida de la información y durante muchos años les ayudó a arriesgarse con cultura. Obviamente con la globalización este rasgo se va perdiendo y cada vez tenemos más influencia nosotros de ellos y ellos de nosotros al haber un intercambio más global. La característica o el aspecto que quisiera que reflexionemos hoy es sobre el kibu. El kibu no es una palabra que tenga traducción literal, sino más bien hace referencia como al orgullo, al honor y a la cara. Básicamente es el reflejo, digamos, de la imagen social que tenemos. Entonces, podríamos decir que es el conjunto de características que hacen un buen nombre. El kibu está presente en todas las facetas de la vida coreana y para ellos es súper importante poder juzgar, digamos, obtener una imagen del kibu de la otra persona, de tal manera que les da como una noción de qué clase de personas son. A este caracterizar el kibu le llaman un nunchi y básicamente lo que hacen en el nunchi es observar el lenguaje corporal, escuchar el tono de voz, ver cómo el sujeto se comporta, qué hace, qué dice. Y cuando alguien tiene un kibu un sano, se dice que está armónico, que está calmado, que está en paz por sí mismo, que probablemente tiene buenos hábitos y que normalmente está dispuesto a ayudar, entonces eso lo hace a un cervello. La reflexión a la que quiero que lleguemos es una invitación a cuidar nuestro kibu, nuestra imagen social. Y más que cuidar la imagen externa, la cara, digamos, la fachada que tenemos, es cuidar la imagen interna de la persona que somos. Nuestro comportamiento interno debe reflejar un kibu sano, que esté armónico, que refleje esa paz interior que tenemos. El reflejo de nuestros hábitos, de que dormimos bien, de que comemos bien, de que somos amables, de que estamos dispuestos a ayudar a los demás. Y esto genera un reflejo de mi belleza interna, que por consiguiente me hace un cervello. Para finalizar, quería dejarles la frase que normalmente compartimos. Esta está en Proverbios 22 y dice, De más estima es el buen nombre que las duchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Un gusto tenerlos de nuevo en nuestro segmento, y a seguir compartiendo sobre la cultura oriental. Que sigamos cuidando nuestro kibu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!